que nos va a interpretar una canción que se llama La canción mexicana La canción mexicana, la recibimos con un fuerte aplauso gente de Tlalepantla ¡Adelante! ¡Música! ¡A ver, mira esas palmas! ¡Que se escuchen las palmas muy fuertes! Hoy que llena de emociones me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje a la canción mexicana Voy a rendir homenaje a la canción más calana la canción más primorosa que es la canción mexicana Pa' hacer besos y a montones no hay como el americano Pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano y como es que los consiguen no cantando canciones como aquel cielito líquido que alegra los corazones ¡A ver, todos! ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Canta y no llores! Volver descansando la canción mexicana ¡A ver, todos los corazones ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Que se ve el ánimo! No hay otra cosa más linda que la mañanita fría cantarle a mi rancherita cantarle a mi rancherita mañanita zapatillas que causan mucha alegría y el morón del cuerpo mío con los dones tabaqueños el mariachín zapatillo ¡Arriba las palmas! Es la canción mexicana la que se mereció, no por ser la más vigorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ninguna se compara con esta dulce canción Decisa que quiera ser novia Si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que nunca, nunca acepta nuestro amor No, no, no acepta nuestro amor No, no Gracias, gracias Juanita, muchas felicidades, vente por acá Muchas gracias Tu reconocimiento nos hacemos para acá, vénganse muchachas Le entregamos su diploma, el aplauso cariñoso de este público joven De verdad, a los amigos de La Loma, un saludo Amigos de Santa Mónica, de todos lados, un saludo muy fuerte Allá está la raza de Santa Mónica Pues me siento muy orgulloso porque yo soy de aquí de Tlalnepantla Y la verdad cantaste muy bien, aquí tienes tu diploma Muchas gracias Muy amable Bien, pues Tlalnepantla no me hace quedar mal Tengo por aquí un recado Hay unas gentes que se perdieron Nada menos que voy a enviar un saludo también Para la unidad del Seguro Social De Nico A la gente del Seguro Social Un saludo y un abrazo muy fuerte Ahí trabajé cuatro años Bien, pues Tlalnepantla También tenemos otro serio problema Tenemos nada menos que el señor Señor